Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno. Yo soy Nico, muchos me conocen como Gilgamesh. Y vamos a charlar un poquito de observabilidad, de qué se trata eso. Y nuestra charla tenía, digo nuestra, ahora les voy a explicar por qué hablo en plural. Nuestra charla tenía un poco de clickbait, y es como que llamamos a todo el mundo a trolear. Y entonces el título era, el debugger es para gente que nunca sale a producción. O sea, la gente esa que programa, yo tengo mi debugger integrado, qué sé yo. Después ese software nunca va a llegar a producción, porque cuando llegue a producción nadie lo va a poder entender qué hace. Ese es un poquito lo que queríamos hacer al principio. Después a lo mejor me pongo un poco más conciliador. Pero bueno, lo primero que les tengo que decir es esto. Lucio está enfermo. Así que les voy a pedir un favor. Esta charla, Lucio tendría que estar acá, andará conmigo. Claro. Está enfermo y no vino, porque está enfermo. Así que les voy a pedir que me hagan un favor, porque yo lo quiero trolear a Lucio, que me dejó solo. Acabo de tener que ir a Starbucks, me bajé un café así de grande, me aprendí la parte de la charla de él. Así que quiero que todos tuiteen a Roa Lucio Torre, como si él estuviese acá. Y que le digan tipo, gracias Lucio, esta fue la mejor charla de mi vida, aprendí cosas re buenas, te agradezco mucho por esto. Ese tipo de cosas, como si él estuviese acá. Cosa que lo vuelan loco. Debe estar tipo en la cama, sufriendo, y necesito que el celular le empiece a sonar. Así que me hacen un favor, es arroa Lucio Torre en Twitter. Y tiene cara de enfermo, ¿no? Bueno, y un subtítulo de la charla es un poco tipo, larga vida el print. A mí me encanta el print, yo soy de esos que se ponen a hacer un script, y tera, y le empiezo a poner, voy a poner un print acá, y otro print acá, y trabajo un poco así. Pero, para ser un poco honestos, hablando del setup, ¿no? Cuando hablo de setup es, bueno, cuál es mi environment, cuál es mi entorno de desarrollo, cuál es mi setup en el que yo trabajo todos los días. Yo tengo un poquito como la envidia del IDE, ¿no? Como que la verdad, yo programa con BIM y la consola, y me parece que está buenísimo. Pero bueno, están esos cides ultramodernos, o cosas todas integradas, ¿no? Que son un poco así como de película. Acá hay algunos de verdad, ¿no? Está Faro, que está Visual Studio, pero bueno, es como, no sé, magia. Vos apretás un botón y se deploya producción, creo que con Visual Studio una vez me contaron que era así. Entonces, bueno, yo me siento, cuando veo eso, me siento un poco como que, bueno, perdón, tienen como features muy copados. Es como, podés editar en vivo el código y ir viendo cómo cambia, cómo se comporta. Tenés integrado el debugger en tu mismo IDE. O sea, es todo en uno, ¿no? El lenguaje de programación, el runtime, todo ese tipo. Entrás de golpe, abrís tu entorno de programación y te metés en un mundo, como en una computadora, dentro de tu computadora y estás en otro lado. Pregunté en Twitter qué cosas buenas tenían, porque yo la verdad que no soy muy fanático de eso. Alguien me dijo, bueno, podés programar y podés ver, tenés un objeto y podés ver con qué argumentos se está llamando esa función en vivo. Ahí está. Muy bueno. Entonces, bueno, yo me siento como que tengo unas herramientas un poco más rudimentarias, ¿no? Tipo, yo es como piedra y palo. Bueno, print y bim. Ese es un poco mis tools. Y bueno, y el shell. Y bueno, si ustedes son como yo, es como que decís, bueno, por ahí me siento un poco tonto, ¿no? Es como, veo a esta gente que tiene algo re moderno y yo tengo como unas herramientas ultra rudimentarias. Y bueno, la verdad que con esta charla lo que les queremos decir es que no. Es que ustedes no son unos estúpidos, no somos unos estúpidos. La verdad que lo del Debar no está bueno para nada. Y si usás prints, está buenísimo. Es lo que va. Así que ahora les voy a vender por qué. Ya se habrán dado cuenta que ese slide lo escribió Lucio, no lo escribí yo. Entonces, lo primero, duct tape. ¿Alguna vez probaron de hacerle un grep, un pipe sort, un work count a una ventana? O sea, es re difícil. Entonces, cuando tenés tu entorno recopado, pero no lo podés enchufar a nada. O sea, no te podés salir de ese mundo. Y la verdad que hay un montón de herramientas que nos da Unix, todo GNU. O cualquier otra herramienta que pueda estar programada en otro lenguaje. Yo, por ejemplo, hace poco estaba con un problema de producción, corriendo, volviéndome loco, qué sé yo. Y me bajé de un satélite, el log de un top. Y usé una herramienta programada en Node porque sabía parciar top. Y eso lo agarré, pipe, lo mandé a mi programa en Python, y qué sé yo, y lo solucioné en un minuto. Entonces, es fácil enchufarse, ¿no? Eso está bueno. Y acá hay algo de worse is better. Que es algo que hizo, había alguien en el MIT, que en el 89, habló un poco de esta filosofía. Que en realidad no siempre lo mejor de lo mejor es lo que va. Sino que, a veces, lo importante es la simplicidad de nuestras interfaces. Entonces, es mucho más importante tener una interfaz simple, una manera simple de comunicarnos con el resto, que tener la superherramienta que resuelve todos los problemas. Y eso tiene un poco de sentido en esto, de que el mundo es heterogéneo. El mundo es diverso. Y the right thing, o sea, la cosa que está bien, siempre depende de que todo sea la misma right thing que vos estás usando. Porque si hay otro que está usando la otra right thing, vos no vas a poder hablar con esa persona. Y bueno, después te pasan cosas como que tenés que instalarle X a un servidor de producción para poderlo hacer debug, porque resulta que no, que tu código no estaba preparado para otra cosa. Y a mí me gusta pensar de esta manera. Python tiene una cosa muy, muy linda, que es como la iteración, el discovery, cuando vas laburando. Entonces, decís, bueno, vamos a laburar en esto, estamos en el Picamp ahí, decimos, bueno, a ver, vamos a probar este scriptcito, y empezamos a poner un print acá. Y empezás a iterar, ¿no? Vas y venís, vas y venís. Y entonces pensás que tu print, perdón, voy a tomar un trajito de agua. Entonces, haces un print y imprimís un string, ¿no? Con el valor de algo. Y después decís, no, en realidad yo quería ver otra cosa, ¿no? Y lo cambiás. Y le decís, no, no lo quiero ver en kilobytes, lo quiero ver en megabytes. Y lo vas cambiando. Entonces, algo lindo para pensar es que los prints, como Maradona quería jugar un mundial y debutar en primaria, cuando sean gratis quieren ser logs. Entonces, en tu ambiente de desarrollo vas preparando lo que va a ser producción más adelante. Y algo importante es que el IDE, o sea, el ambiente de desarrollo, no es un target environment. O sea, no vamos a deployar... Me voy a sentar porque hay muchas vueltas. No vamos a deployar en producción teniendo el mismo environment que tenemos en nuestro ambiente de desarrollo. Entonces, ese super IDE integrado con un montón de funcionalidad, no lo vamos a tener en producción. No vamos a tener X en producción para abrir ventanas. Entonces, tener esos prints que de grande van a ser logs está buenísimo. Y otra cosa, ahí hay otra troleada para Smalltalk, después nos hacemos amigos, nos tomamos una cerveza. Es que no le podés poner pausa a producción. No le podés poner pausa y debaguear. Entonces, es muy difícil si vos estás acostumbrado a trabajar de esa manera y no estás acostumbrado a hacer prints, que parecen tontos y simples, pero son re útiles. Y ese mismo print ya lo le diste 68 mil millones de veces. Entonces, ya sabés cómo lo querés cambiar. Ya sabés lo que te dice. Ya lo fuiste haciendo crecer. Y es mucho más útil que necesitar poner pausa. Y esto tiene que ver un poco, todo el mundo habla de metodologías ágiles, y yo creo que esto tiene que ver. Desarrollo y producción tienen que ser un continuo. No puedo tener dos sets de herramientas. No puedo tener un set de herramientas que es mi tooling para mi environment de desarrollo, donde yo puedo observar qué está pasando de alguna manera, y mi tooling para monitorear, para ver lo que pasa en producción. No puedo tener esas dos cosas. O sí las puedo tener, perdón. Las puedo tener, pero es casi el doble de laburo. Y la verdad que yo soy un poco vago, no me gusta tener eso. Y un ejemplo buenísimo de eso es, es lo que podemos hacer hoy en día con Docker. Yo en un montón de proyectos tengo mi make start. Tipo corro make start y se levanta un pores, una cola de rabbit, algún worker que hace cosas, un servidor, un shell que me muestra log. Como que se me levanta todo mi entorno, y mi entorno es muy parecido a lo que va a ser producción. Obviamente con diferencias, no tengo Elasticsearch corriendo a la computadora. Pero es muy parecido. Y los logs que yo estoy mirando ahí, que tengo mi ventanita que me va pasando, son los mismos que después cuando esté a las 3 de la mañana un día al teléfono con alguien porque se cayó un servidor, va a ser lo mismo que voy a mirar ahí. Entonces, ahí está como un buen ejemplo de algo que hoy en día podemos hacer, que a lo mejor hace 5 años era un poco más complicado. Pero hoy en día podemos tener eso. Y acá hay una frase muy copada que encontró Lucio, que es que monitore y nicoa con el paso del tiempo son un poco la misma cosa. Porque vos recursivamente vas iterando, vas empezando a dar vuelta, entonces tenés un script que va y le pregunta a tu hellcheck, che, bueno, vos estás vivo, sí, no. Y después decís, bueno, pero al hellcheck le voy a agregar que se fije la base de datos. Y después, no, mejor también le voy a agregar que se fije la queue. Entonces le empezás a dar inteligencia y con el paso del tiempo terminás teniendo, agregándole cosas y tu monitoreo pasa a ser una especie de QA. Y eso quiere decir que vos lo tenés que pensar cuando lo hacés. No podés ponerte a tirar cosas así sueltas, sino que tenés que diseñarlo un poco, que tenés como que darle vueltas y va a ser muy, muy útil que vos puedas observar de una buena manera tu aplicación y eso significa que la vas a poder monitorear mejor. Y si la podés monitorear, podés saber cómo está funcionando. Y una idea que nos parecía interesante pensar o practicar un poco es esto de reificar el modelo mental del programa. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a tratar de hacer de Lucio, pero no me va a salir. Es que los modelos, cuando modelamos algo, nos ayuda a abstraernos. Nos ayuda a pensar un problema complejo de una manera más simple. Entonces podemos empezar por algo simple y después llegar a algo complejo. O al revés. Entonces, si nosotros modelamos nuestro sistema, voy a empezar a hablar solo de logs. Tenemos nuestros logs, que son esos prints que usábamos al principio, que después los convertimos en logs. Si diseñamos nuestro sistema y lo vamos modelando de a poco, con el paso del tiempo, eso nos va a ayudar a iterar a niveles más altos. Y a mí eso me pasa todo el tiempo. Yo cuando empiezo a desarrollar un programa, empiezo a imprimir, bueno, vamos a imprimir cuántas cosas hay acá todo el tiempo. No sé, un valor de algo. Pero después a la semana estás viendo tres niveles más arriba. Estás imprimiendo, anda el sucutrulen, anda. Ese es como tu mensaje. Cuando vos decís, sucutrulen, anda, nadie te entiende. Pero resulta que vos tuviste cinco días encerrado en el picán programando con otros diez tipos, que cuando vos decís sucutrulen, todos dicen, sí, el sucutrulen anda, qué bueno. ¿Por qué? Porque nos logramos ir varios niveles más arriba en la manera de pensar el problema. Entonces, con observabilidad es muy importante que hagamos esto, que modelemos lo que estamos haciendo, que le demos forma, y que podamos de esa manera manejar la complejidad de entender qué está pasando con nuestro sistema, que a fin de cuentas es lo que queremos entender. ¿Qué está pasando? ¿Están dando? ¿No están dando? ¿Qué está haciendo? Y eso lo queremos saber en producción, no lo queremos saber en otro lado. Me olvidé a mirar a qué hora empecé, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo va? A lo mejor es muy rápido. Ok. Bueno, y entonces todo esto que les estaba tratando de vender un poco, que era como mi speech, de decir, bueno, che, está re bueno, no sos un tonto si usás print. No te sientas menor que esa gente que tiene un environment re copado, re lindo, re moderno. Observabilidad es hoy. Hoy, si ustedes ponen observability en Google, hay mil millones de artículos, es algo recontra mil conocido. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se puso de moda? Pues la verdad es que hace 10 años no era algo que todo el mundo hablaba de observabilidad. Bueno, yo creo que hay varias razones. Una es, estamos corriendo todo en la nube, ¿no? O sea, ya no es más algo más simple. Y la migración a la nube hizo que sea más fácil tener sistemas más complejos, que tengamos microservicios, y que entonces vos decís, che, no, a ver qué sé, no, nosotros hacemos un sistemita de propaganda. Y qué sé, no, sí, tenemos 368 microservicios corriendo en Amazon, diferentes. O sea, pudimos, progresamos en ese sentido, ¿no? Nuestros sistemas son más complejos, al mismo tiempo más simple, porque es lo mismo que yo hacía hace un rato, ¿no? Estamos pensando como unos niveles más arriba. Y poder hacer el monitoreo y saber y entender qué le pasa a esos sistemas distribuidos, que están lejos, que están en la nube, hizo que todo el tooling, que todas las herramientas que usábamos, dejen de ser nagios y pasen a hacer otra cosa, ¿no? Algo un poquito más moderno, más lindo. Y la metodología ágil, ¿no? Esto que decía, el continuo entre producción y desarrollo, es importante para alguien que está diciendo, che, bueno, vamos a iterar, vamos a deployar 68 veces al día. Yo siempre me acuerdo de un artículo muy, muy lindo de Flickr, del año 2008, 2007, que hicieron una nota diciendo, nosotros hacemos deploy un montón de veces al día en producción. Y en ese momento, me acuerdo que yo agarré ese artículo, y fui a hablar con mi jefe y le dije, che, somos unos boludos. Nosotros nos da miedo, nosotros programamos un deploy con una semana de tiempo, ¿no? O sea, hubo cambios importantes. Y en ese mismo tiempo, no lo puse ahí en el slide, lo tengo en mis notas, Graphite, ¿quién conoce Graphite de acá? A ver, levante la mano. Bien. ¿Quién conoce InfluxDB? Menos. Wow. Graphite es una herramienta de time series data, o sea, series de tiempo, para almacenar series de tiempo, que es desde el año 2008. Y yo cuando dije, wow, antes del 2008 no existía Graphite, ¿qué hacíamos? ¿Dónde guardábamos nuestras métricas? No tengo idea, la verdad no me acuerdo. Bueno, usábamos Nagios. Y algo que cambió un poco, que me parece interesante, es, perdón, eso, measure anything, measure everything, es la gente de Etsy, colaboró un montón con todo el ecosistema de monitoreo, y ellos tenían como la iglesia de las métricas, que tenían como ese enunciado. Y en ese momento estaba Graphite, un proyecto que se llamaba StatD, que era el Node, pero estaba TX, StatD, que creo que Lucio, de hecho, fue uno de los que lo hizo. Y Grafana, son como esa triple alianza, era como el mejor tool que podías tener para laburar un poco. Y al principio monitorábamos la red y las computadoras, tipo, el servidor está up, la red anda, y con eso usábamos Nagios, ¿no? O algunos tenían la mala suerte como yo, que usaban Centreon, que está hecho por unos franceses que los quiero un montón. Pero ahora también tenemos las métricas de nuestra aplicación. Entonces yo pienso que esas tres cosas es un poco lo que podés resumir como observabilidad. Y las métricas de aplicación son las más difíciles de todas. Porque son las métricas de negocio. Es, ¿qué quiero ver? ¿Cómo sé si mis sistemas están dando? ¿Está haciendo lo que a poco? Porque tipo, la red anda. Tipo, la red anda, como decían, mi computadora funciona. Y la red anda en Amazon. Nadie monitorea la red. A nadie le importa monitorear la red en Amazon. Anda. Y el servidor está arriba, no sirve de nada. Lo que querés saber es, tipo, ¿cuántas transacciones estoy teniendo? Digamos, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuántas fotos estoy sacando? No sé. Y yo creo que un poco como resumen es, observabilidad es, ¿cuánto amor le pones a tu aplicación? ¿Cuánto te preocupás? ¿Cuánto te vas a preocupar de cómo cuando llegues a producción tu aplicación va a funcionar? ¿Qué es lo que va a hacer? Y cuánto amor también tenés por la gente que la va a operar en producción. Que en algunos casos, últimamente, y creo que está muy bueno, somos los mismos que lo desarrollamos. Y en otros casos, tipo, es el equipo de operaciones. Y, bueno, me estoy repitiendo un montón, pero la observabilidad se diseña. O sea, la tenemos que pensar. Nos tenemos que... No es que... Yo creo que es un poco como los tests, pero es un poco para otra charla. A lo mejor creo que el Itox va a hablar de tests, no me acuerdo. Hoy no, este año no. No es que vos podés hacer tu software y decir, che, bueno, listo, ya lo tenemos, la semana viene salimos producción. Bueno, vamos a agregarle logs ahora. O sea, tipo, estás al horno si hiciste eso, porque no hiciste todo ese proceso de ir iterando y entender qué querés hacer y todas esas cosas. Entonces, se diseña. Tenés que arrancar un poco desde el principio. Y está bueno pensarlo así, porque tenés como muchas maneras de verlo, ¿no? Logs es lo más simple, ¿no? Logging de Python es una librería que está buenísima. Yo alguna vez programé en otros lenguajes y eran bastante feas las tools. Logging de Python es hermoso. Pero, bueno, después tenés como casos de uso especiales que hacen que uses otras cosas. Por ejemplo, tenés las time series database. Como decía, tenés métricas. Tenés la métrica de tráfico, métrica de uso de algún recurso. Eso lo ponés en un dato que es un time series data. Entonces, a lo mejor lo tenés en un log. Normalmente, muchas veces podés ir imprimiendo un log cada tanto de cómo está, porque cuando estás desarrollando lo vas a ver. Pero agarrás un time series database y le empezás a escupir toda esa información. Entonces, es una data que tiene cierta estructura. Tenés errores. Bueno, ¿qué hago con los errores? Cada vez que pasa un error, ¿qué hago? Bueno, lo vas a tener en el login, pero después tenés herramientas como Sentry, por ejemplo, que te agregan los logs, que te dicen qué día pasaron, con qué versión. Entonces, son casos más específicos. Y después hay distintos tipos de datos, como estructurados. Un ejemplo es tracing. Tracing, para microservicios, es bastante popular. Y a mí me gusta pensarlo así. Tenés como, hay sistemas que son profundos y sistemas que tienen muchos modos de operación. O sea, ¿qué es un sistema profundo? Es tipo, yo le voy a hacer un request a esta página web y voy a pasar por 68 microservicios, que mi request va a ir viajando. Entonces, yo le pongo el mismo idea a todo y después puedo hacer un trace con alguna aplicación que me permita hacer eso. Está OpenTrace y hay un paper de Google que está buenísimo sobre esto. Y un sistema que tiene mucha profundidad, que hay muchos niveles, muchos capas, puedo usar tracing para entender un poco lo que pasaba. Y después, con eventos, tengo como sistemas que cambian mucho el modo que están operando y vos podés emitir eventos ahí. Pero es un log, ¿no? Es lo mismo que un log. Vos podrías poner un log. Ahora estoy en el modo 8. Pero si ese log lo estructurás, después es mucho más fácil agarrarlo y meterlo en alguna tool y visualizarlo y tener un dashboard y ese tipo de cosas. Entonces, cuando digo que la observabilidad se diseña, es que, bueno, que te tenés que sentar. Como decís, ¿cuál es la estructura de datos que voy a usar para almacenar mi, no sé, el coso X de mi producto? Bueno, y decís, bueno, voy a usar una lista porque me conviene. O no, mejor voy a usar un diccionario porque voy a tener no sé qué. O mirá que voy a tener 800 mil millones y entonces tengo que pensar un poco más cómo hago. Lo mismo hay que hacer con los logs. Y decir, bueno, a ver, vamos a tener esto y lo vamos a querer monitorear y lo vamos a querer mirar de esta manera. Y vamos a querer armar este dashboard. Entonces, eso lo tenés que diseñar. Y es muy importante que durante el desarrollo usemos las mismas herramientas porque aprendés. A mí lo que me pasa siempre es que yo digo, vamos a agregar esta métrica nueva. La agregamos. Después agarro, voy a Grafana y me pongo a verla. Y cuando miro Grafana, me doy cuenta, porque veo un gráfico, digo, che, no, mirá, ahora me doy cuenta que lo que quiero mirar era esto, pero cambiado un poquito así. Siempre me pasa como hago como es iteración. Como cuando una vez que veo los datos, que los puedo visualizar, encuentro una manera mejor de verlos. Es una manera que me permite ir como a un nivel más arriba. Entonces, es muy importante que diseñemos, que hagamos ese laburo. Y bueno, y se pueden leer este libro de Microsoft, si quieren. Que bueno, me parecía gracioso. Estaba buscando algo sobre parsers de log y encontré esto. Está el libro. Lo pueden mirar, lo pueden leer. Es muy divertido. No tengo la más infinita idea. No sé cómo hacía alguien para parsear un log con el shell de Windows. Pero me pareció muy divertido. Pero bueno, a lo que quería llegar con esto es de nuevo. Léanse un libro sobre parsear logs. O sea, es un tema sobre el que pueden salir cosas. No este, por favor. Y algo, lo dije hace un ratito, pero creo que es muy importante. que tu software sea observable es tu responsabilidad como desarrollador. Y no es la responsabilidad de los chicos de operaciones. Un saludo para los chicos de CisArmy que deben estar por acá. O sea, no es la responsabilidad de tu CisAdmin entender qué pasa con tu sistema. Ahora hay como una movida nueva de que hay muchas empresas que lo que vos, tipo, vos mergeaste esto, vos sos el responsable de que vaya a producción y que no se caiga todo. Eso es interesante. Pero bueno, en los lugares grandes no pasa tanto eso. Y al pibe que le suena el teléfono a las 4 de la mañana porque vos metiste un typo o porque te equivocaste con algo o porque hiciste una query en la base de datos que eran 16 megas y no estaba callada y la ceja de milisegundos. Es otro, ¿no? Entonces, hay que pensar en esa persona. Es tu responsabilidad. Y por otro lado, si lo pensaste y si te tomaste el tiempo, cuando llegue ese momento, vas a entender lo que está pasando, ¿no? Y vas a estar acostumbrado. Tipo, vas a ver los logs pasar así, rapidísimo, y vas a decir, ah, está roto esto. Y aquí iba a decir una cosa y me la acabo de olvidar, así que voy a pasar. Ah, perdón, ahí me acordé. Algo que a mí me pasó muchas veces, laburando, haciendo mi laburo en mis épocas de CIS Admin, era que te llegaba una caja negra, que era tipo, che, acá llegó el coso que hizo el proveedor Pepito, ponelo en producción. Y después nos pasábamos ocho meses haciendo la ingeniería inversa a esa caja negra para entenderle qué hacía, qué le pasaba, por qué cuando se caía, tipo, bueno, teníamos un cron que todas las noches lo reiniciaba, porque no sabíamos qué le pasaba. Entonces, esa persona las odio, quiero decirle acá hoy, tipo, si me está escuchando, los odio a todos. O sea, no pensaron en la persona que iba a tener que ocuparse de que ese sistema esté vivo y lo esté alguien usando y que cuando el día que se rompa entienda qué le pasaba. Entonces, por eso, insisto, diseñar la observabilidad es muy, muy, muy importante, es casi tan importante como el modelo de datos. Porque cuando llega a producción es lo único que tenés. No tenés otra cosa, no tenés el debugger, no tenés X, no tenés nada de eso. Y bueno, esto es un poco mentira, una receta, pero quería tratar de cerrar como así, bueno, a ver, pensemos en un ejemplo juntos. A ver, ¿qué es todo esto, todo este palabrerío? Pensarlo un poco en algún ejemplo. Entonces, dije, bueno, a ver, un sitio con Django, que es bastante común, todo tipo, ¿quién desarrolla Django acá? A ver. Bueno, ¿quién alguna vez desarrolló Django? Bueno, un montón. Entonces, bueno, tengo mi sitio web con Django, vine al Django Girls, ayer, tengo mi blog, bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿dónde meto los logs? ¿Cómo los miro? Quiero poner métricas, ¿cómo hago? Quiero tener alertas, tipo, me quiero enterar de cómo manejo mi, de cómo me entero cuando algo no anda. Entonces, bueno, lo primero para mí, mi receta, la receta que tipo, como del librito para compartir, es bueno, primero el make start, tipo, es tipo un scriptcito que vos lo corrés y te levanta con Docker, todo tu ambiente, y algo que me parece muy muy útil, es esto que yo primero le decía, bueno, los prints, que de grande van a ser logs, esos prints, tenés tipo, configuraste el login de Python y lo configurás en Django y le decís, che, tirame todo por standard output. Entonces, vos tenés dos o tres ventanitas, una con el servidor de Django, la otra con algún otro procesito que tenés corriendo ahí, otra con unos logs, y sacás todo por pantalla, ¿ah? Y podés ver todo ahí, te acostumbrás a mirar esos logs, y estás desarrollando, y decís, che, mirá, esto lo quiero cambiar, lo cambiás, se te reinicia el servidor, lo ves como cambió, cómo funciona ahora, y cuando vas a producción, agarrás eso y lo conectás a cualquier cosa que ya existe, tipo, agarrás login de Python y le decís, bueno, ahora vos le estás tirando todo a LogTash, y listo, le tirás todo a este UDP, a este TCP de logs, y acá van tus logs, y ya está, digamos, y es lo mismo, o sea, los mismos logs que tenías ahí, después lo tenés en el LK, que es Elasticsearch, LogTash, y Kibana, ahora está Filebit, que es un poquito más nuevo, pero básicamente la idea es, tengo un servidor, que lo enchufo a mis logs, van todos ahí, después tengo un dashboard re lindo, que voy y hago queries, y me armo mi panel, para entender un poco qué está pasando, entonces, de golpe, y aparte, por otro lado, tengo, como mi Django es muy popular, tengo 68 computadoras, entonces no puedo ir a mirar los logs de cada una, los tengo todos centralizados en un solo lugar, y de nuevo, los mismos logs que yo veo en mi computadora, todos los días, cuando estoy codeando, son los mismos logs que voy a ver ahí, a lo mejor no lo tenés en debug, a lo mejor lo tenés en info, pero son los mismos, para los casos que tengas de time series data, es tipo, bueno, hay métricas que quiero guardar, la más simple, la que todos usamos, son tipo, bueno, quiero tener las métricas del servidorcito ese, el uso de red, del load, CPU, memoria, disco, bueno, eso, InflugDB, anda espectacular, yo creo que, hoy en día, yo quiero mucho, a Graphite, es un proyecto hermoso, con el tiempo InflugDB, la verdad que, mejoró mucho más, me gusta mucho, su modelo de datos, y te permite tener, como nanosegundos, de detalle, con algunas cosas, y tiene una tool, que se llama Telegraph, que vos la deployás, en cada VM, y el tipo se ocupa, de agarrar, todos tus datos, recolectarlos, y meterlos ahí, anda solo, plug and play, y después tenés, Python InflugDB, que es la librería oficial, que entonces vos, de tu aplicación, ahí podés empezar, a pensar en las métricas, de tu producto, que esas son las que, te sentaste a pensar, uso de CPU, ya lo pensó alguien, por suerte, no lo tengo que pensar yo, pero bueno, ahí empiezo a decir, bueno, voy a hacer una métrica, que voy a ir guardando, un contador, para ver, cuántos requests me hacen, y cada cinco minutos, lo voy a imprimir, voy a imprimir un log, y voy a imprimir el log, y se lo voy a mandar a Influx, entonces después, tengo mi grafiquito, que con qué veo el grafiquito, con Grafana, allá está el logo de Grafana, no sé qué significa, después hay un proyecto, que se llama Prometheus, que es muy interesante, tiene esto, como son muchos agentes, que hacen un pool de cosas, y esto sirve mucho, por ejemplo, nuestro Django, que va a tener, bueno, va a tener un Nginx, adelante, o un Apache, va a tener un Goonicorn, o el servidor, que ustedes usen para Whisky, entonces, a Prometheus le decís, bueno, acá tenés este endpoint, que vos le vas preguntando cosas, y te va dando data, entonces tenés después, un dashboard, con todos los HTTP codes, de los 200, los 400, cada vez que tenés un error 500, lo podés ver ahí, un 404, todo ese tipo de cosas, Prometheus es muy fácil de usar, y Prometheus también, podés guardar, time series data, a lo mejor, datos parecidos a eso, y tiene un sistema de alerting, que anda muy bien, y que tiene un lenguaje, bastante lindo para programarlo, entonces ya tenés como, tu sistema de alertas, y decís, bueno, che, yo voy a recolectar esta métrica, la voy a instrumentar, y que era la métrica, no me acuerdo ahora que había dicho un dato, la cantidad de gets, y esa métrica que la voy a estar guardando, Prometheus le digo, che, cuando esto sea mayor que 30, llámame por teléfono, ¿está? Le podés decir que te llame por teléfono, lamentablemente. Y ya lo dije, pero voy a decir de nuevo, uno de mis proyectos open source favoritos, es Grafana, y Grafana no solo es la herramienta para visualizar cualquier cosa, Grafana soporta InfluxDB, Grafite, originalmente Grafite, por eso Grafana, Grafite, Elasticsearch, Prometheus, no sé, toda la base de datos que se les ocurran de TimeSafe Data, con Grafana las pueden usar, y tiene un sistema de alertas, entonces ahí es, ahí ya tienen como dos cosas, con las cuales podemos tener alertas, podemos saber qué está pasando, hay un plugin de Grafana, que lo que vos hacés es un sitio web, podés pedirle que te le haga pings, desde todo el mundo, a tu sitio, entonces te digan, en China no anda, o cosas así. Y bueno, ahí, fíjense lo que trataba de decir al principio, con el laburo que hicimos inicialmente con el tema de los logs, más algunas métricas que las tuviste que pensar, que tuviste que decir, esto lo voy a precalcular, normalmente la métrica que dijiste, esto lo voy a precalcular, y cada unos minutos lo voy a imprimir en un log, normalmente eso lo ponés después en un TimeSeries Data, como que se lo vas a mandar a Influx, a lo mejor a Influx se lo mandás todo el tiempo, y vos después en tu log, cada un ratito imprimís en cuánto está ese valor, digamos. Y la otra cosa muy buena es que, por ejemplo, Influx y Grafana y Prometheus, lo agregás en tu Make Start, por ahí no lo corres todo el tiempo, pero tenés una opción que le decís, y usás Grafana para visualizar en desarrollo, qué es lo que estás haciendo, y está buenísimo, tipo, estás viendo el mismo dashboard que usás para desarrollarlo, estás viendo después en producción, digamos, y eso es una gimnasia que yo la verdad los últimos años aprendí que es buenísima, yo en mi laburo lo usamos un montón, y tipo, tenemos un dashboard que lo uso en desarrollo, y después voy a producción y está el mismo dashboard, digamos, en el Merge Quest, por ahí va a andar Martín sentado, Martín me pone el screenshot de Grafana en el Merge Quest, tipo, dice, acá está la métrica de que mi aplicación funciona, o sea, está buenísimo, es lo mismo, en producción vas a ver esto, tipo, anda así, así cambió. Y bueno, creo que me aceleré un poco, así que todo el tiempo que va a sobrar, se lo reclaman después a Lucio, bueno, tenemos tiempo para charlar y para tener preguntas, pero bueno, un poco la moraleja de esto, primero, tipo, si habías en producción, sos un nazi, te odio, no quiero hablar con vos, muéranse. Tipo, si me haces, no quiero instalar X en un servidor para tener que devair algo, pero, la charla esta tenía un poquito de clickbait, voy a poner el meme, después vuelvo, pero habíamos puesto este meme en la página, y bueno, era como un poco para que la gente le parezca que la charla iba a ser linda, pero un poco la moraleja es esta, ayúdense a ustedes mismos, o sea, diseñen un sistema que se pueda observar, piensen en eso desde el minuto cero, es muy, muy importante para ustedes, para vos en tu futuro, tipo, te vas a querer mucho un sábado a las 4 de la mañana, cuando estés aviando algo que está caído, y que tengas a tu jefe llamándote, y preguntándote qué pasa, y qué sé yo, te vas a querer mucho cuando tengas un log que dice, errores 4, no sé, y, de nuevo, piensen que el target environment es producción, ¿está? Entonces, lo que, el tooling que usamos, las herramientas que usamos, hay que pensar las paredes de producción, y producción es heterogénea, producción es diferente, no es solo nuestro pequeño humor, todo el mundo, ¿está? Y, obviamente, la gente que le gusta programar en eso, creo que tiene un montón de razones que están buenísimas, está re bien por ellos, somos todos amigos, no era pelear, ya dije, lo único que no voy a aceptar es a alguien que haga debug en producción, y yo alguna vez lo hice también eso, así que, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y bueno, los escucho, si alguno tiene una pregunta, alguna consulta, me quiere gritar, si me tiran con algo, por favor, no veo nada, así que me van a pegar. Guau. Cri, cri. No, no, te escucho, te escucho. Aguante. Perdón. Un segundo, que están haciendo una pregunta acá adelante. Sí. Con los snippets de las ides. Ah, como que apretás una tecla y te autocompleta. Ah, eso es una funcionalidad, cualquier editor de texto lo tiene. Perdón. Estaba preguntando cómo hago con los... El micrófono, si lo podemos traer acá. No, lo repito yo porque va a ser... Esto está medio atado. Él me estaba preguntando con los snippets de los ides, que si no entiendo mal, son como templates que te ayudan a escribir código. Yo creo que justo ese caso es el más fácil de reproducir. Tipo, agarrás el BIM o algún editor de texto que vos uses, o podés usar el mismo IDE que tiene eso. Yo creo que la funcionalidad, que por ahí yo creo que no está tan buena, es la de que solo vivís adentro del mundo del IDE. O sea, toda esa funcionalidad está buenísima. De hecho, yo lo tengo en mi BIM, tipo, no sé, lo hizo FISA. FISA BIM, úsenlo, está re bueno. FISA hizo algo que no sé cómo es, pero yo escribo y las cosas se escriben solas, después, digamos, autocompletando. Claro. A lo mejor escribe él, no sé. Pero digo, ese tipo de funcionalidad es bastante fácil, pero vos en el BIM no tenés como en vivo, tipo, podés correr tu programa y adentro, ché, poder, pero bueno, alguien lo va a haber hecho, pero no fácil. Tipo, tener el programa corriendo, ir diciéndole, ahora X va a valer dos, y que en vivo cambie todo, ese tipo de cosas no lo tengo. Yo siempre me acuerdo del PICAM de 2014, creo que era Huguito, andaba con una charla de alguien, que no me acuerdo la persona esta que hace juegos, que todo el mundo la quiere. ¿Cómo? Brett Víctor. Y todos se pusieron a hackear y armaron algo, que decían, wow, mirá, ahora tenemos un editor en Python, que cambiamos el valor, y en vivo el código se ve como cambió. Tipo, y estaba Jera, que trabajó conmigo, y dijo, tipo, yo hago esto hace 20 años, tipo, no sé que ustedes están tan contentos. Ese es el tipo de funcionalidad que yo digo. Allá, no sé quién era. No veo quién sos, tipo, estás hablando desde la oscuridad. Es Guille. Ah, bien, Guille. Guille está preguntando cuál es la manera de decidir, o de tomar una decisión, si usar InfluxDB, como una serie de datos en el tiempo, o algo como Elasticsearch, cómo tomar esa decisión. Mucha gente usa Influx para logs, y usa Elasticsearch para time series data, eso pasa. Yo creo que si el proyecto es lo suficiente, es chico, a lo mejor está bueno quedarte con uno, porque bueno, hay que tener un Elasticsearch andando, si tenés un proyecto chiquito, no es el caso de ustedes, que graban como 68 años de radio por hora. Pero yo pensaría bien en el tipo de datos, digamos, si es un dato, digamos, si es una métrica que la quiero ver en el tiempo, iría de cabeza con Influx, logs no pondría nunca en Influx, y logs estructurados, y la verdad que para mí Elasticsearch es para logs, yo no lo usaría para otro tipo de datos. Tipo una métrica del valor, un contador, un, ¿cómo se dice en castellano? Un medidor, no lo pondría nunca en Elasticsearch. Yo en Elasticsearch pondría documentos estructurados, o sea, perdón, había un montón de live para atrás que decía, tipo, un log de eventos, que tiene como una estructura, como que es un JSON o algo así, eso lo pondría, es un documento que lo pondría en Elasticsearch, que Elasticsearch básicamente es Lucin, o sea, es un buscador de texto muy rápido, y cualquier métrica, o sea, que sea un valor de algo en el tiempo, lo miraría en una base de datos tipo Influx. No sé si te respondí yo. Él dice, si el dato es un evento discreto, no va en una Times Series Data. ¿Qué sería un evento discreto para vos? No, eso yo lo pondría. Por ahí lo que no... Bueno, ¿alguien quiere un recorte en RadioCat? Son muchos por ahí. Yo eso lo pondría en Influx, pondría cuánta gente quiere uno de esos, pero el detalle no lo pondría en Influx, no pondría como un documentito con el detalle de cuál era, como digamos, vos en un documento que podés en Elasticsearch podés poner como más datos. En una base como Influx lo podés hacer, de hecho yo, tengo un caso de uso que lo hago, y la verdad que el Influx me putea bastante, porque tengo, por ejemplo, tags, creo que le tuvimos que poner un setting que nos deje poner infinitos tags, porque nos dijo, che, tenés tipo un millón de tags diferentes acá. ¿Alguien más? Nadie me puteó todavía, qué bueno. Ahí, ese, mirá, dale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Haciendo las cosas menos, por ahí había una herramienta más topada, y la gente que usaba aquí era herramienta topada. Entonces, por ahí, ahora tengo el caso de gente que quiera aprender a programar el Python, yo siempre estoy en la duda, decirme, no, no, voy a tratar de resumir todo lo que dijiste, estoy organizando una Python estos días, estoy un poco cansado. Voy a decir, bueno, ¿qué es lo que le recomienda a alguien que está empezando? Porque yo, vos empezaste como con el Beam, yo creo que es la mejor manera, a lo mejor es de hardware y no está bueno, a lo mejor aprender Beam no es tan fácil y a lo mejor puedo usar algo más copado, tipo, no sé, JetBrains, o, como no, Picharm, perdón, o, no sé, o algún editor que se use ahora, no sé. Yo arrancaría con lo más simple posible, pero, no sé, no soy docente, ni me creo calificado para decir eso, pero, arrancaría con lo más simple posible, pero de nuevo, el feature de los CIDES, que me parece que está en discusión, no es, por ejemplo, Picharm, tiene un coso de navegar código, está buenísimo, tipo, haces click, haces hito, lleva por todos lados, está re bueno, y esto de autocompletado, o de templates, que tipo, creás una clase y ya te arma un montón de cosas, también está re bueno, y, qué sé yo, Eclipse lo usé muy poco, pero era con Java, y tengo malos recuerdos, pero, me parece que como herramientas de desarrollo están buenas, lo que yo no trataría de no cultivar mucho, es que la gente se acostumbra a no salir de ahí adentro, digamos, y lo mismo te pasa con Javascript, ¿sabes el login de consola de Javascript? Porque lo querés ir mirando, a ver qué pasa. Hola, Letox. Vamos, dijo que yo tengo razón, que todo lo que dije está bien. Ok. Listo, dice que estoy equivocado, que el problema no son los IDEs, sino que hay gente que, que los IDEs están buenos para gente que la tiene re clara, son herramientas para productividad, y que por ahí alguien que está medio empezando, qué sé yo, le das una idea y empezás a ocultar, a ponerle, como con una ORM a veces pasa, ¿no? Empezás a, a esconder las cosas, y no, no sé, yo sé SQL, tipo, hago toda esta SQL, y yo sé 68 join en tu web. Claro. Está bien. Al final dijiste que tenía razón. ¿Vos? Si usamos los, ¿tiene que ser siempre activados, o no hay la posibilidad de ser activados, o no activados? O sea, yo, la posibilidad, yo creo que lo más simple es poder cambiar los niveles de logs, tipo, bueno, esto está en info, esto está en debug, y, digamos, moverte dentro de ese ámbito. La verdad, yo lo tengo siempre prendido, o sea, en desarrollo lo tengo siempre en debug. Alguna vez en log, o tenés distintos archivos, no sé, Diango, por ejemplo, te lo voy a todas las queries, si lo querés. Que bueno, medio header, todas las queries de base de datos. Pero sí, yo lo tendría siempre prendido, y cambiaría como niveles. Último, ¿no, Diego? Sí. Si es una buena idea, tener enganchado Sentry con un bot de Slack, y cuando te vas a bailar los fines de semana, te suena el celular. ¿Es desinstalar el Slack del celular? No, desinstalaron el celu, y, bueno, si tenés que hacer guardia, ese día estarás de guardia, y no te vas a bailar, no sé, o sí, pero, mirá, la interacción de Sentry con Slack, a mí me parece que está bastante buena, hay que configurar un poco, porque si no, por ahí fue muy ruidosa, pero, creo que está buena. Bueno, gente, gracias, espero que les haya gustado, por favor, no se olviden de tuitearle a Lucio. Gracias. 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 Gracias.